Esta pieza es de lo mejor que viene en esta caja de tecnología, es una consola edición especial de los X-Men de la marca Tiger Electronics, este tiene un precio aproximado de unos 500 pesos, aunque ya en oferta lo puedes conseguir en unos 375 o 350 pesos por muy barato. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video de Liquidahorros. Hoy vamos a abrir una caja sorpresa que contiene productos de tecnología y algunos juguetes, más adelante les voy a explicar cómo pueden conseguirlas, los precios y todo lo que tenga que ver sobre cómo adquirir estas cajas, pero mientras tanto vamos a abrirlas y vamos a ver todo lo que contiene. El primer artículo es una figura de Marvel Legends, es el personaje Rock Featon de la serie Buff de Dr. Hulk, son 6 personajes los que contienen piezas Buff para armar a este Dr. Hulk y hay un séptimo personaje que no contiene, pero son 7 en total de esta serie. Tenemos aquí la primera pieza, es una figura de Marvel Legends, esta segunda pieza es un cargador inalámbrico de la marca Mophie, esta marca es bastante buena y también suele ser bastante costosa, su precio en promedio son unos 500 a 600 pesos, aunque ya en oferta lo podemos conseguir en unos 300 pesos, es un cargador inalámbrico para smartphone. Como tercer artículo también tenemos una figura de Marvel Legends, este es el personaje de Shuri, igual de la serie Buff para armar al Dr. Hulk, esta tiene la pierna y este personaje de Rock Featon contiene uno de los brazos. Aquí tendríamos dos personajes de Marvel Legends de la misma serie. Aquí tenemos esta otra figura, pero esta es de los Power Rangers de la serie de Beast Morphers y este es el personaje de Smash Beast Bot, este tiene un precio aproximado de unos 350 pesos, pero lo podemos encontrar ya en oferta en unos 250 pesos aproximadamente. También nos envían un kit de protección antiviral, que contiene dos cubrebocas, dos toallitas húmedas desinfectantes y cinco sobres de gel antibacterial. Esto no tiene nada que ver con el precio de la caja, esto nos lo envían como obsequio o como regalo y me parece que está bastante bien, más que nada por la pandemia, ya que si se están utilizando este tipo de artículos. También como obsequio nos envían este paquete de cubrebocas, es un paquete de 30 piezas y si ustedes cambian a diario de cubrebocas, esto les alcanzaría para un mes. También me parece que es bastante buen detalle, ya que tendríamos un mes de cubrebocas. Por acá tenemos estos dos artículos, este es un cargador dual para carro con entrada universal, es de la marca E-Sound, es un cargador original. Y también tenemos este mouse alámbrico de la marca Advio, este tiene un precio aproximado de 200 pesos dependiendo el lugar donde lo encontremos, pero el precio más bajo es de unos 200 pesos aproximadamente. Y este tiene un precio de unos 50 pesos. Creo que esta pieza es de lo mejor que viene en esta caja de tecnología, es una consola edición especial de los X-Men, de la marca Tiger Electronics. Esta es una consola retro o al menos se busca conservar esta estética, esta funcionalidad de lo que eran anteriormente estas consolas de la marca Tiger. Y esta es una edición especial de X-Men, no va a salir más esta consola, fue un lote único, es de Hasbro Gaming y me parece que es muy buen artículo dentro de esta caja sorpresa. Este tiene un precio aproximado de unos 500 pesos, aunque ya en oferta lo puedes conseguir en unos 375, 350 pesos por muy barato. Por acá tenemos una bocina Bluetooth portátil de la marca Mainstains, que también tiene entrada para tarjeta SD y para tarjeta USB. Es una bocina portátil que suena bastante bien, con buena calidad y suena bastante fuerte. Ya las he probado yo, estuvieron en liquidación en Walmart y la verdad es que se las recomiendo, salen muy buenas. Tenemos por acá este paquete de bocinas inalámbricas para computadora, son dos bocinas Bluetooth con su estuche. Estas bocinas se pueden emparejar, se pueden utilizar simultáneamente por Bluetooth y están pensadas específicamente para utilizarse con la computadora. Son de la marca Adbio, son dos bocinas Bluetooth con su estuche, de batería recargable y me parece que están bastante bien. Este tipo de bocinas rondan en los 400 pesos aproximadamente, estuvieron en liquidación en Walmart, pero su precio aproximado original era de 400 pesos. Y por último, tenemos este enchufe inteligente de la marca Vestec, que contiene dos entradas USB y además el enchufe inteligente está bastante bien, porque este tipo de artículos, por ejemplo el enchufe inteligente de Amazon, tiene un precio de 500 pesos en promedio, aunque ya en oferta lo podemos conseguir en 200, 250 pesos, pero es únicamente un tomacorrientes. Este enchufe inteligente además contiene dos entradas USB, así que su precio promedio es de unos 500 pesos, y sería mejor que el enchufe inteligente que podemos comprar en Amazon, que únicamente es un tomacorriente, que ya en oferta lo conseguimos en 200, pero este con sus dos USB, yo creo que ya en oferta lo conseguiríamos en unos 300 pesos. Como se pudieron dar cuenta, esta caja estaba bastante bien surtida, los precios van desde 1000 pesos, y todo lo que contenía esta caja por el precio que se pagó, creo que vale bastante la pena. Seguramente muchos se estarán preguntando, ¿por qué no abrí esta caja mientras grababa este video? ¿Por qué ya la tenía abierta y además sin etiquetas de correo? Bueno, esto es debido a que esta caja yo no la recibí, sino que es una caja que yo voy a enviar. Esta caja me la encargó un suscriptor y es una de las cajas sorpresas que vamos a estar vendiendo en este canal, porque recuerden que en este canal conseguimos los artículos al precio más bajo posible en cualquier tipo de supermercado, tienda departamental o local comercial. Y debido a estos videos tenemos demasiados productos que hemos comprado en liquidación, con la única finalidad de crear contenido para ustedes. Muchos me han preguntado que qué hago con todos los artículos que he comprado en liquidación, de ahí surgió esta idea de crear estas cajas sorpresas de liquidaciones, para que ustedes puedan comprarlas y así obtener este tipo de artículos de liquidación, que normalmente les resulta muy difícil de conseguir. Algo muy importante a considerar es que estas cajas no son para nada parecidas a las de tienda Comet, donde te venden supuestas devoluciones de Amazon y Mercado Libre, que son solo productos chinos que son sumamente difíciles de vender, muchos vienen descompuestos y resulta sumamente difícil recuperar la inversión de esa caja. Ellos te lo venden con la promesa de que tú vas a hacer negocio con estas cajas y que puedes tener una ganancia del 30% o más. Estas cajas de liquidahorros están pensadas para el consumo personal y no para la reventa. ¿Qué quiere decir? Que si tú estás buscando específicamente algo de tecnología o juguetes de colección, puedes pedir esta caja con la seguridad de que te van a llegar únicamente productos originales, en buen estado y con un precio muchísimo menor al que podrías pagar en cualquier otro lado de hasta un 50% menos. Aquí abajo en la descripción les voy a dejar un link a mi página de internet donde pueden ver todo lo relacionado a estas cajas de liquidaciones, como los precios, los métodos de pago, los métodos de envío y sobre todo las categorías que manejamos, como son juguetes de colección. Pueden pedir cajas de tecnología, cajas de calzado, cajas de artículos variados y cajas donde especificen que quieren únicamente juguetes de Marvel Legends, juguetes del multiverso de DC, donde quieren únicamente videojuegos o solo juguetes para niña, solo juguetes para bebé, juguetes para niño, etc. En la página que les dejé aquí abajo en la descripción, también vienen los medios de contacto para que puedan preguntarme cualquier duda que tengan acerca de estas cajas sorpresas. Espero que les haya gustado esta iniciativa de hacerles llegar todos estos productos de liquidación que nos han visto comprar a lo largo de todos estos videos de YouTube. Y también quiero agradecerle a esta persona que nos hizo este pedido de artículos de tecnología o electrónica y de algunos juguetes de colección. Así pudimos grabar este video y darle a conocer a todos ustedes estas cajas de liquidaciones que creamos específicamente para ustedes los suscriptores para darles gusto y hacerles llegar todo lo que compramos en este canal. Muchas gracias por ver mis videos, les mando un saludo a cada uno de ustedes y nos vemos hasta dentro de un nuevo video. ¡Gracias!